¡Hola faraduleros y faraduleras! ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El día de hoy no estamos en vivo, pero yo dije, les tengo que dejar un video a mis faraduleros que estarán acostumbrados a este horario a que nos veamos. Y pues estamos aquí con este video porque yo estoy en este momento de viaje, pero los voy a tener aquí súper contentos. Lo puse como un estreno, así que pueden ustedes chatear, pueden ustedes comentarse cosas así de que, ¡Hola! ¿Cómo estás? Así, porque pues yo sé que es una reunión, por supuesto, de faraduleros. Y pues hoy no estamos en vivo, pero tenemos este video nuevecito donde tenemos mucho de qué hablar. Vamos a empezar con la primera parte de una entrevista que sostuve con Raquel Becerra. Ahora, ella está en este momento en la telenovela de Los Pecados de Bárbara, o serie, o como la quieran ver. Ella hace un personaje trans dentro de la historia. Está súper interesante y esa es la primera parte donde nos habla de lo complejo que es este personaje. Ahorita les cuento algo tremendo. ¡Vamos! ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Bien, me da gusto poder conversar contigo, sobre todo porque la verdad es que creo que estás en un gran proyecto, que además es un proyecto de mucha calidad, lo he estado viendo y, bueno, me llama mucho la atención, por supuesto, tu participación. Cuéntame, ¿cómo llegó a ti Los Pecados de Bárbara? Pues llegué a Los Pecados, llegué de casualidad al piloto de la serie y meses, meses y meses después me avisaron para hacer otra vez otro casting para estar en la serie. Y así fue que llegué, o sea, fue todo un cúmulo de casualidades. Porque además es un personaje muy particular, ¿no? Es un personaje que yo creo que debería de haber más personajes así en la pantalla. Estoy de acuerdo contigo, sí. Digamos que dentro del mundo del arte pues tenemos también que ayudar a educar a la gente y a hacer proyectos donde se vean todas las realidades, ¿no? Y pues mi personaje es una mujer trans y es una realidad que no podemos obviar o negar porque estamos ahí, ¿no? O sea, no es decir que porque no se hable no va a dejar de existir. Exacto. Y los proyectos tienen que ser diversos para poder aportarle a la sociedad. Así es, así es. Y tiene que haber un poco de todo. Pero está todo un poco, bueno, heteronormativo por lo general. Vemos algunos personajes, hombres, gays mayormente. Algunas poquitas personajes, mujeres lesbianas, pero mujeres trans y hombres trans no hay prácticamente. Entonces, bueno, estamos haciendo algo innovador. Y qué bueno que Televisa nos ha dado la oportunidad, ¿no? De poder hacerlo. También tenemos la oportunidad de transmitir declaraciones de uno de los personajes de Sin Senos, Si Hay Paraíso. Esta serie se estrena este día justamente a través de la pantalla de Telemundo Internacional. Se estrena hoy miércoles, 29 de enero, a las 9 de la noche. La entrevista es con Joana Fadul, quien interpreta a Daniela, la hija de la diabla, Majida Isa, en Sin Senos, Si Hay Paraíso. ¿La culpa de toda la pena de nuestros padres? ¿Será que nosotros estamos locos porque nos criaron unos locos? ¿O estamos locos sencillamente porque se nos da la clave? Soy Joana Fadul y quiero contarles cosas muy chéveres y muy interesantes de Sin Senos, Si Hay Paraíso. Tienen razón, en esta ocasión no van a ver tanto a nuestra queridísima Carmen Villalobos, pero sí a Catalina Marín o Catalina la Pequeña. Ay, sí, esta peladita, la hija de Albeiro e Hilda, la flacuchenta de Inmunda. Ay, bueno, no sé, pero aquí lo importante es que sí. También están los mejores personajes, las diablas, Jessica, sin secretos y directo al grano, así me gustan las cosas a mí, y su hija Daniela. Ahora sí, me dicen diabla y me dicen loca. Sí, Majida Isa, Jessica Beltrán, o sea, mi mamá, de Daniela, yo. Mejor dicho, de verdad, las protagonistas de toda esta historia, ¿quién no quiere ser como ellas? Hilda es la mamá de Catalina la Grande, Albeiro es el novio de Catalina la Grande. Resulta que Catalina la Grande quería tener de todo en la vida y por eso se fue de pu*****. Así que Albeiro, por estar tan despechado, resultó enamorado de Hilda, o sea, su mamá. Queda embarazada de Hilda y nace Catalina la Pequeña. ¿Por qué le puso Catalina a una y Catalina a la otra? No sé, para mí Hilda está donada. Me estoy enredando de verdad. Ah, porque resulta que Catalina la Grande, por meterse en problemas, resulta muerta. Entonces, Hilda y Albeiro le echan la culpa a Jessica, o sea, a mi mamá. Pero no, ella no tiene la culpa de nada, ella sencillamente fue, nunca obligó a Catalina la Grande. Ella le dijo, vea, yo le puedo ayudar con esto, le puedo presentar a esta persona. Haya usted lo que haga. Y es tanto el odio y tanto el rencor que cargan Hilda y Albeiro que terminaron odiando a la Diablo. Y con todo esto puedo decirles que de verdad, yo siento que el odio sí se hería. En Sin Seno, si hay paraíso, existe una rivalidad entre Daniela, este pechito, y la uva flacucheta de esa la que ya les hablé, que es Catalina la Pequeña. Y en esta oportunidad, pues sí, les vamos a hablar de los hombres. Ay, de ese papacito que era Hernán Darío. Hola, es súper guapo. Dos, era un buen hombre. Tres, era un buen hijo. Ay, ¿saben qué? Lo único pésimo, pero mal que tenía. Mira que le gustaba la flacucheta de esa, no sé qué le ve. Pero bueno, ¿qué más les puedo decir? Catalina la Pequeña, como ya les dije también anteriormente, sus papás están como rayados de la cabeza. Y ellos pintaron una línea disque amarilla en la puerta de la casa de ellos. Bueno, pues, ¿a que soy la reina? ¿A que tengo que valerme de lo que sea por conseguir lo que le quiera? Quítate la ropa. Venganza, matar, acusar a Catalina, Alvero y a Hilda de que son unos ladrones, de que nos robaron y por eso terminaron en la cárcel. Y lo más malo, qué miedo, que Catalina se quiere vengar de mí. No voy a dormir hasta que ustedes paguen por todo lo que nos hicieron. Pues la flacucheta de esa decidió prostituirse por buscar venganza. Conoce a Gato Gordo, pero Gato Gordo le exige operarse los celos. Como ella no quiere, entonces Gato Gordo la secuestra y adivinen qué, sí, sí le opera los celos. Y pues Albeiro, ay pobrecito, él no pudo diferenciar a su hija de su ex. Y creyó que Catalina, su hija, estaba haciendo lo mismo que Catalina la Grande y por eso la echó en la casa. Vos me vas a entender, yo te voy a contar, la puta amiga. RBD regresa y a través de las redes sociales ya se dio a conocer. Bueno, parece ser que no va a ser el reencuentro. Según lo que se comenta, no será el reencuentro. Será otra sorpresa. Yo ya la sé y no sé si estoy autorizado para decirlo. Creo que no, pero al parecer ya regresan. Ya regresan en redes sociales, ya hay promocionales. El regreso de RBD y la gente está verdaderamente feliz. Les digo, no es el reencuentro musical. Es otra cosa. Y esto va a suceder próximamente a través de redes sociales. Ya hay un promocional preventivo. Y por supuesto que vamos a estar muy al pendiente. Vamos con la segunda parte de la entrevista con Raquel Mecerra. Quien forma parte de esta historia, por supuesto, de los pecados de Bárbara. Con este súper personaje. Esta es la segunda parte. Claro, y sobre todo no caer en el cliché, ¿no? En lo que ya todo el mundo sabe o las etiquetas que ponen. Porque al final de cuentas hay una gran diversidad de formas de ser de cada quien. Es decir, de repente vemos un cliché del gay o de trans. Sí, cada vez se ve menos. Cada vez se ve menos el cliché del hombre gay. Digo, cada vez es más abierto, ¿no? Ya vemos personajes de hombre gay que son masculinos. Que no se visten de rosa, digamos. Y así, no llevan boas de plumas. A mí me hacía muy feliz que Odaya es una niña muy normal. O sea, más allá de sus peculiaridades de ella, ¿no? De que es muy latosa y así. Pero es una niña muy normal. Y cuéntame de los pecados de Bárbara. Yo sé que tienen cosas muy diferentes en su narrativa. Pero, ¿qué te atrapó de la historia? Pues mira, los pecados de Bárbara principalmente. Creo que lo más importante es que estamos contando una historia innovadora. O sea, es una historia totalmente llevada de la mano de mujeres. Todas las protagonistas son mujeres. Los hombres, hay grandes actores que están más en un segundo plano. Y creo que eso es muy importante también, ¿no? Y aparte hay una inmensidad de mujeres distintas en la serie, ¿no? Tenemos desde Bárbara que es súper luchona. Y, bueno, es mamá. Su marido la mete en un lío. Y ella busca la manera de salir a Koki, por ejemplo, ¿no? Que es así como súper mocha y más reservada. Pero todos van a ir avanzando, ¿no? Conforme va avanzando la serie, va a haber... Todos van a avanzar y todos van a cambiar. Y creo que eso también es muy importante. Poder mostrar tantas caras, ¿no? De tantas mujeres fuertes y distintas. Según información, Cristian Nodal cobró más de 3 millones de dólares por estar formando parte de La Voz México. Al parecer, esa es una cantidad bastante fuerte y considerable. De hecho, bueno, el ofrecimiento fue por 3 millones de dólares que le iban a pagar por varios proyectos, por varias temporadas. Pero el papá pudo negociar, que su representante pudo negociar, que le pagaran mucho más. Así que todo parece indicar, según el periodista Gil Barrera, es que Cristian Nodal cobró más de 3 millones de dólares. ¿Qué opinan, mis baranduneros? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Se les hace mucho? ¿Se les hace poco? Cuéntenme. Este fin de semana, desafortunadamente, está terminando un canal de televisión que a lo mejor muchos de ustedes lo vieron, Excelsior TV. Este canal que se ve por televisión de paga, que también se ve por internet, pues llegará a su fin. Tendrán que encerrar, tendrán que cerrar la transmisión. Va a cambiar de compañía. Ahora será el Heraldo TV, que se transmita. Pero pues es una pena, es una pena siempre que mucha gente se quede sin trabajo. Este proyecto inició en el 2013 y pues llevan 7 años, 7 años en las que al parecer no han logrado consolidarse, no han logrado conseguir un lugar dentro de la televisión de paga, que es súper complejo, es súper complicado. El otro día alguien me explicaba algo muy cierto. La diferencia, por ejemplo, de las audiencias de la televisión a la audiencia que va al cine, pues es principalmente que la audiencia que va al cine es una audiencia cautiva. Tú pagas un boleto y tú tienes que sentarte a ver, porque ya pagaste, o una obra de teatro. Muy poca gente se llega a salir si algo no le gusta. En el caso de la televisión, no. Si no te capturaron y no te emocionaron en dos minutos o menos, le vas a dar botonazo. Entonces, en el caso de Excelsior TV, pues bueno, este fin de semana termina este canal de imagen televisión y pues será ocupado, les repito, por Heraldo TV. Y bueno, pues Excelsior TV marcaba pues mucho trabajo para mucha gente y desafortunadamente pues esa gente se queda sin chamba a partir de ya. Y pues una muy mala noticia. Vamos con la última parte de la entrevista con Raquel Becerra de Los Pecados de Bárbara y lo que me cuenta sobre este personaje que estamos viendo en las estrellas. Claro, porque además yo veo la historia y identifico a mucha gente que puedo conocer. Es decir, a pesar de que está en tono de comedia, realmente uno reconoce y uno dice ¿Estas personas se parecen a tal o cual? Exacto, sí, sí, totalmente. O sea, puedes conocer, o sea, puedes reconocer a mucha gente, ¿no? Puedes ver a un personaje y decir ¡Ay, me recuerda a mi prima, la de allí! O esta me recuerda a mi amiga tal. Porque es así, o sea, estamos en una sociedad en la que todos somos muy diferentes y todos tenemos que aprender a convivir y eso es lo que se va a contar, ¿no? Porque al principio como que se rechaza mucho a Bárbara, Odaya también sufre mucho rechazo, pero vamos a ver como poquito a poco todos van a aprender a convivir, ¿no? Claro, y aparte como decían por ahí, pueblo chico, infierno grande, ¿no? También ese es el punto que... Totalmente, totalmente, sí, porque, claro, se supone que estamos en Santa Prudencia, que no deja de ser un pueblito pequeño, donde todos se conocen, donde la mayoría de las personas que viven ahí son mujeres, porque los hombres se van del otro lado a trabajar de jornaleros, entonces todo esto también hace que esté dentro de un clímax, ¿no? Que hace que la historia sea más especial todavía. Sí, sí, sí. ¿Podría existir una segunda temporada? Pues se van a ir dando cuenta cuando lleguen al final de la serie, que todavía queda mucho, que cabe la posibilidad, sí, siempre cabe la posibilidad. Yo creo que ninguna serie está hecha con la finalidad de que dure una sola temporada, todas mínimos tan pensadas para que tenga una segunda. Todo va a depender del público, va a depender del cariño de la gente y ojalá y sí, ojalá y sí. Yo sería muy feliz de seguir con Odaya. A mí hay algo que me llamó muchísimo la atención y lo comenté en mis espacios, y es que en Los Pecados de Bárbara hay actores, y eso es muy importante. No hay estrellitas de novela, hay actores. Total. Sí, mira, hay muy... o sea, hay grandes y muy buenos actores. Tenemos a primeras figuras, tenemos a primeras figuras como son Ana Martín, Blanca Guerra, Diana, Regina Orozco, Gretel Valdés, son primeras figuras de la actuación. Pero aparte, el resto, que de pronto no somos tan conocidos, entre los cuales yo me incluyo, todos venimos muy preparados, todos lo hemos estudiado muchísimo, el proyecto que ha hecho con muchas ganas, le hemos puesto todo el cariño, todas las ganas, la verdad. Y creo que eso sí se nota, ¿no? Cuando lo ves desde tu casa, te llega. Sí, 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 por supuesto. Se nota que ahí hay un trabajo diferente conforme a las otras series o novelas que podemos ver. Sí, y aparte es un humor, no contamos chistes como tal, es comedia porque son situaciones cómicas. Pero situaciones cómicas que le pueden pasar a cualquiera en el día a día. O sea, como todos tenemos al cabo del día algo que luego pensamos y decimos, madre mía, si me hubieran visto, me hubieran grabado, esto hubiera sido para sacarlo en televisión. Son este tipo de situaciones las que nos encontramos en nuestra serie, Los Pecados. Por supuesto. Me gustaría que invites a la gente que nos está escuchando que vean Los Pecados de Bárbara. Pues invito a todos los oyentes a que vean Los Pecados de Bárbara lunes, martes, jueves y viernes, después del noticiero de Denise Merckx. Ahí los vamos a estar esperando. Estamos muy felices porque ayer fuimos líderes de audiencia y eso es, bueno, un regalazo. Sí, sé que les está yendo muy bien. Han tenido muy buenos niveles de rating. Y eso que la gente ya está como que entre queriéndose dormir. Sí, porque estamos un poquito tarde, pero la verdad es que qué mejor quieres dormir con una sonrisa en la cara. ¿Qué tal? Bueno, ahí está. Por supuesto, les quería yo dejar este video para que no perdamos la costumbre de estar en vivo. Es un estreno. Nos vemos mañana. Mañana sí vamos a estar completamente en vivo. Mañana sí los voy a poder leer como debe de ser. Les mando un abrazo gigantesco. Los adoro con todo mi corazón y besos tremendos. Hasta mañana.